Purchase tu track today Ah, es el Moisés Una canción dedicada para mi compa el Angelito Ya te la sabes carnal, esta es tu historia, dice, dice Era tan solo un morro, que se iba pa' la escuela No conocía el odio, tristeza y problemas No quería todo, él era tan feliz No sabía que un día llegaría todo lo gris Todo tornaba bien, todo tornaba tranquilo Hasta que un día más se fue y la tormenta se vino Su mundo se nubló y llegó la depresión Nadie lo escuchaba, él solo se quedó Lloró, el niño solo se quedó Gritaba ayuda al viento, pero nadie lo escuchó Te extraño mamá ¿Dónde es que tú estás? No te encuentro Anhelo un abrazo y la frase de Hijo tu corazón Gracias mamá Eso le duele, le hiere por dentro todos los días Por eso se olvida de la vida con María No hay otra salida de todos sus problemas Es una herida que no sana y por dentro le quema Todos juzgan a aquel niño, nadie le pregunta Te sientes bien mijo, necesitas ayuda Él solo se siente, solo aprieta los dientes Aguanta la realidad, la tristeza ya no quiere Él se cansó y se alejó de la gente que él tanto amaba Su familia lo juzgaba Pelea tras pelea, él tenía con su papá Lo corría de la casa Él se cansó y se alejó de la gente que él tanto amaba Su familia lo juzgaba Pelea tras pelea, él tenía con su papá Lo corría de la casa El único que lo entendía era su abuelo Su segundo papá, el que le daba consejos Siempre lo animaba, le sacaba sonrisas Pero luego él regresaba y la tristeza, él volvía Ya estaba harto, harto de su cuarto Porque volteaba a un lado y le susurraba al diablo Le decía que no tenía nada que hacer en la vida Mucho intento que él quería matarse cualquier día Pero por más que lo intentaba, él no podía Hay un motivo porque no lo hacía Él le juró a su mamá que sus sueños cumpliría Fallaba y lo sabía, pero se paraba y seguía Él entrenó y mejoró su autoestima Él subió Cada que salía mamá le pide perdón Porque llegaba tentación Llamada, llamada trocadicción Él se cansó y se alejó de la gente que él tanto amaba Su familia lo juzgaba Pelea tras pelea, él tenía con su papá Lo corría de la casa Él se cansó y se alejó de la gente que él tanto amaba Su familia lo juzgaba Pelea tras pelea, él tenía con su papá Lo corría de la casa Ey yo, ey yo, es el Moisés JMR Music Dedicatoria para mi compa Ángel Se le quiere carnal, ya se la sabe Yeah, 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 yeah Uh, yo Na, 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 na No, 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 no